Bueno, y vamos a pasar a otro tema, tiene que ver con una lindísima movida que está organizando la Fundación Corazoncitos para este próximo jueves. Atención, embarazadas, esto es muy interesante, así que si estás de 20 semanas vas a tener que participar de esta movida de concientización, sobre todo, en lo que tiene que ver con cardiopatías infantiles. Nos acompaña el doctor Roberto Canessa, muy bienvenido, vicepresidente de la Fundación Corazoncitos, y también Carolina Porta, directiva de la Fundación Corazoncitos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, preparando todo, ¿no? Ya los últimos detalles para este jueves. Exacto, preparando todo ya para recibir a todas las mamás que quieran participar del evento y la gente que también quiera acercarse este jueves de 6 a 8 en la Rambla de Truvil para hacer un screening en el corazón del bebé. Bien, Roberto, ¿por qué es importante esta convocatoria de las mamás? Bueno, de justamente ir con sus panzas, ¿verdad? Decíamos 20 semanas, sería lo óptimo para el estudio. Después decime si más menos, de realizarse, ¿verdad? Ese screening o tamizaje, también le dicen, de su bebé. ¿Por qué? Porque después de muchos años de atender cardiopatías y ver que hemos perdido el tiempo con niños que nacen en Rivera con su cardiopatía y llegan muy deteriorados a Montevideo, con la operación es casi imposible, es necesario antes de nacer saber que tiene una cardiopatía. Es decir, no alcanza yo como médico que me siente en mi consultorio y ver lo que me llega. Hay que ir a la sociedad a mover a la gente y concientizar. Y en ese sentido, Fundación Corazoncitos ha sido fabuloso, porque los padres de los chicos con cardiopatía, algunos ya no están con nosotros, como el caso de Carolina que perdió a su hijito, nos impulsan a salir adelante. Ya tenemos un cuadro de fútbol, somos 11 en Corazoncitos, que estamos impulsando todo esto. Y entonces las mamás tienen que decir, mi niño, ¿tiene cardiopatía, doctor? Los médicos somos un poco lerdos y es una parte de la ecografía difícil, pero estamos logrando, ya estamos en un 5% de diagnóstico prenatal, pero hay un 95% de cardiopatías que nacen sin diagnóstico. Entonces, bueno, la sociedad empuja a los médicos a que sacudan y salgan. A ver si entiendo, ¿la mamá o el papá puede reclamar esa ecografía, digamos, para detectar o no cardiopatía, como una prestación que le corresponde, o va por fuera de lo que en realidad está estipulado en los chequeos de cada mes? ¿Cómo es bien la situación? En realidad le transmite un problema a la ecografía obstétrica, cuando le dice, doctor, ¿y tiene cardiopatía el niño? Porque hoy en día existe un sistema de tamizaje, como decís tú. Este corazón está bien, este me da dudas. Con que diga me da dudas, ya alcanza para hacerle la ecografía fetal y ahí ver cuál es el problema que tiene. Pero es una manera de empujar al médico y que cuanto más gente le diga al pobre ecografista obstétrico, que para nosotros los cardiólogos es más fácil, para él es más difícil, che, me voy a tener que poner al día, voy a tener que empezar a hacer cursos porque esto se viene y cada vez exige más. Eso es un poco la función que tiene esto que se va a hacer en Truvillo. Porque necesita de una formación, digamos, de ese ecógrafo, ¿no? De esa persona que vaya a realizar la ecografía específica para la detección. No es que es algo que rápidamente se pueda percibir. Bueno, el ecografista obstétrico tiene que saber un poco de cerebro, un poco de riñones, un poco de corazón. Hoy en día los aparatos cada vez son mejores y cada vez se ven más cosas. Entonces, bueno, no es decir, el corazón le late, este niño está bien, está bien de peso. Es decir, nos va exigiendo más constantemente la medicina, lo cual nos hace producir errores, que a veces son horrores después, para la familia, que todos hemos cometido errores, pero el camino es ir a progresar y aprender en esas cosas. Es muy importante que la sociedad se ocupe de sus problemas, ¿no? Claro. Bueno, está buena además esta oportunidad porque quizás una mamá escuchando que, bueno, quiere salir de toda duda, puede ir este 8 de febrero a la explanada, ¿verdad, Truvillo? De 6 de la tarde a las 8 van a estar realizando estos tamizajes médicos especialistas en la materia. Exacto. ¿El tiempo en el que uno va es importante? Es decir, ¿en cuántas semanas está esa gestación? Es a partir de 20. A partir de 20 semanas. Por supuesto, muchos colegas dicen que estamos locos, que no podemos ir a hacer un estudio así a una carpa, que esa locura de dónde sale, que no sé qué. Bueno, la idea nuestra es hacer, bueno, estos niños no tienen nada, estos tienen problemas, vengan a la clínica, le vamos a hacer gratuitamente el estudio para ver qué es lo que tiene. Pero bueno, o si no es, es no hacer nada. Es un poco audaz este movimiento y algunos colegas no están muy cómodos, por eso es difícil de escrutarlo. Pero tengo grandes valores ahí, Santiago Millán, Claudia Martínez, Andrea Monteiro. Hoy me decían, vamos a tener dos ecógrafos, porque había un médico que dijo que iba a venir y ahora no viene. Así que, bueno, vamos a cargar en la camioneta unos ecógrafos y llevarlos ahí. Hay que meterle corazón. Si no le metes corazón, sole, la vida no vale la pena. Claro, cuando uno se hace un diagnóstico, no sé si en tu caso, en su momento, pudiste hacerte un diagnóstico en la gestación. Sí, exacto. ¿Cómo es recibirlo también? ¿Cómo es recibir ese momento en el que, bueno, te dicen, el corazón quizás no viene como esperábamos que viniera? Claro. Porque, bueno, estamos diciendo a las mamás, vayan, ¿verdad? Háganse el estudio. Claro, es importantísimo. Pero algún estudio puede salir quizás dudoso, como nos decía el médico. Exacto. ¿Qué recomendás? Yo recomiendo principalmente que siempre se hagan en la ecografía estructural, que a partir de enero del 2016 es gratuita y obligatoria, y que cada vez que se la hagan, que pidan al médico ecografista que controle el corazón de su bebé. Fundación Corazoncitos está apoyando, junto con el Ministerio de Salud Pública, para que se cree una especie de protocolo en la cual todos los médicos ecografistas puedan llevar un tamizaje más parejo, así todos podemos tener un diagnóstico precoz, que es a lo que apuntamos fundamentalmente. Porque un niño con un diagnóstico precoz tiene una mejor sobrevida, porque llega mejor al parto, porque llega mejor a una cirugía, llega a mejores condiciones. Entonces hay mucha más sobrevida cuando tenemos un diagnóstico precoz, es fundamental. Por eso es fundamental. Y en el momento de recibir ese diagnóstico no demasiado esperanzador, ¿qué se puede hacer en ese momento para esa mamá o ese papá que recibe el shock de la noticia? Informarse, actuar y acercarse a la fundación, que siempre un poco también la tarea de la fundación es apoyar a padres, mismo con papás que han pasado por situaciones similares o bueno, siempre se va a poder ayudar. Y tenemos equipo, somos en realidad la fundación, somos un montón de papás. La fundación brinda ese apoyo, además, no esa contención. Exacto, y también tenemos apoyo de psicólogos, y si bien somos un grupo de papás, también tenemos médicos que nos apoyan, así como Roberto, que siempre está el firme, que se acerquen a la fundación, que se informen, que hablen con sus médicos y que ante cualquier duda en la ecografía estructural, hablen con su médico para que les haga un ecocardiograma fetal. Bien. Fundamental la detección precoz. Roberto, ¿qué números hoy manejamos en materia de cardiopatías infantiles? ¿Qué esperanza de vida también frente a ese diagnóstico? Decías todo lo que ha evolucionado la tecnología, bueno, desde los aparatos ecógrafos hasta la medicina. ¿Qué nos podés decir al respecto? Y también los números que maneja Uruguay en ese sentido. 400 cardiopatías por año, más o menos, y 90% de sobrevida en esos niños con buena calidad de vida. Yo estoy impresionado en la fundación que ahora se hicieron eventos, que se juntó dinero y estamos llevando 14 médicos al hospital de niños de Boston, que es el hospital número uno del mundo, para que vean cómo se hacen las cosas allá, cómo se siente la fundación, financia totalmente a 7 de los colegas que van de 28 a 45 años y esa etapa de la vida que el médico tiene que dividirse entre pagar el colegio de los nenes y no le da el presupuesto, bueno, la fundación entró ahí y los estalló. O sea que la fundación tiene varias partes, tiene el ECMO, que es ese equipo que te hace circular la sangre por afuera de tu corazón y tus pulmones, tiene los oxímetros, es decir, estoy impresionado de cómo trabaja. Yo tengo la parte técnica de médico que es solamente un asesoramiento, pero esto pertenece a la población, son todos ustedes que están buscando mejorar esta parte de la salud tan importante. Siempre se le pide apoyo, ¿verdad?, a la gente. Bueno, hay movidas que hacen permanentemente desde la fundación, las paellas, ¿verdad?, características. Es importante que la gente contribuya porque, por ejemplo, en este caso, vos decías, Roberto, se están formando médicos uruguayos en el exterior, en las mejores universidades para poder capacitarse, para poder rápidamente ir a un diagnóstico, a una prevención. Entender la dimensión también de la colaboración de la gente, por ejemplo, con la fundación Corazoncitos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. La posibilidad de que el médico vaya a ese hospital y vea todo eso es como ir al campeonato mundial, como ir a la mejor ópera del mundo. Es decir, esos médicos en sus cabezas van a transmitir que la medicina debe hacerse así, de excelente calidad. En ese sentido, además hace un esfuerzo de ir ahí. Bueno, y por supuesto, ustedes, los medios, siempre apoyándonos, siempre dándole para adelante. Esto es muy lindo, es muy estimulante de este lado sentir cómo la población nos apoya, ¿no? Además de la tamización del control, en definitiva, de cardiopatías en la panza de esa mamá que se acerca el jueves, ¿también van a haber capacitación en materia de reanimación pulmonar en lactantes? Exacto, a lactantes, niños y adultos. Sí. A cargo de la gente de UCM, que también siempre nos apoya, se van a estar dictando ese curso gratis para poder actuar en caso de... para estar informados. Yo creo que hay que informarse sobre todo eso. Digo, hay que a veces sacar un poquito el tabú y el susto y tratar de informarse, de vincularse, de saber cómo actuar en una situación que le puede pasar a cualquiera. Si hay que cambiar la mente de la gente. Una persona tiene un paro cardíaco, no es que llamen a la UCM. No hay tiempo. No, masajialo. Empecé a hacerle masajes, 5 o 6 centímetros, se acabó la necesidad de hacer respiración boca a boca. Si cayó al suelo y está inerte, masajialo y después otro que llame al 911, otro que haga otra parte, otro que traiga el cardio desfibrilador. En ese sentido se pueden salvar muchas vidas. A mí me ha tocado, amigos míos, una cancha rugby, 25 minutos de masaje y el tipo anda volando en ala delta por ahí. O sea que eso es otra cosa que Corazoncitos está aportando. O sea, se cayó, masajeá. Bueno, y Caro, la verdad que tiene mérito lo tuyo, ¿verdad? Estar ayudando a padres a atravesar esa situación. Así que, bueno, me imagino que desde ese lugar también, bueno, vale la pena destacar lo que estás haciendo, ¿no? Porque después de esa pérdida no debe ser fácil estar en la directiva de Corazoncitos apoyando, sobre todo a dar esperanza justamente a la familia. Sí, totalmente. Digo, hay otros papás también que están en la misma situación. Hay papás que tienen sus niños, otros que no. Y todos vamos a la misma dirección. Tratar de apoyar y de mejorar la sobrevida de nuestros niños en el Uruguay. Que no quede ahí en esa muerte que fue. No. Tratar de ver un poquito más allá. Por eso le pedimos a toda la gente que se acerque, que colabore. Tenemos vías de colaboración también en la página. Siempre tratar de ir un poquito más allá y, bueno, hacer esto que es súper gratificante. No hay que comprar entrada para el jueves. Es ir a las 18 horas, reiteramos, a la explanada Truville y acercarse en definitiva para esta propuesta. Exacto. También puede hacer una preinscripción en info.corazoncitos.org.uy o al 095-261-095. Ahí se pueden inscribir y de cierta forma acortar ahí un poco el horario porque el año pasado fue un éxito. Claro, después van muchas mamás con sus panzas además. Así que tomen los recaudos de la botellita de agua. Exactamente. Y demás. Bueno, vamos a igual a compartir nosotros a través de nuestras redes sociales toda la información de este evento. Gracias Roberto. Muchas gracias Carolina también por habernos acompañado con la información. Gracias.